Soy de San Carlos. Mi testimonio es que he perdido más de 30 kilos consumiendo los productos. Aparte de eso, la compañía ya me va pagando un millón de colones por bajar de pesos, porque también la compañía paga por remodelar la salud. He ganado dos retos 90, que he participado en el primer lugar en uno y el tercer lugar en el otro. En total son más de 30 kilos. Estoy ya perdiendo. Entonces para mí ha sido muy emocionante mejorar la salud, porque, imagínense, pesaban casi 120 kilos, no podía caminar, no podía correr. Entonces ha sido muy emocionante poder lograr ese sueño, porque siempre la apuntaba para bajar de peso y no podía. Entonces, consumiendo los productos, también pie al reto. Ahí fue el de bajar de 18 kilos en los primeros tres meses. Ahí me pagaron 500 mil colones, más un cambio de money, fueron de 250 mil colones. Y en el segundo reto fue cuando bajé 10 kilos más y gané 250 mil colones. Y ya voy bajando más de 30 kilos. Entonces, súper contento y aparte de eso, también estoy calificando para enviarle a Guadalajara. Porque la gente, pues, se ha hundido, ha querido bajar de peso, han visto mi testimonio, que es real. Es, los productos funcionan, funcionan porque funcionan. Y siempre los recomiendo a todos los que están acá, que los consuman, que los consuman porque verdaderamente funcionan. Ese es mi testimonio.